Perfume de Mujer es una película de 1992, protagonizada por Al Pacino, uno de los actores más importantes y destacados de la industria del cine de todos los tiempos. Pacino interpreta al teniente coronel Frank Slade, oficial retirado del ejército de Estados Unidos. Un hombre ciego y obstinado quien contrata a Charlie, interpretado por Chris O'Donnell, un joven estudiante que acepta el trabajo de acompañante del militar con el fin de ahorrar para comprarse un boleto para ir a su casa en Navidad. En esta escena, el personaje de Pacino invita a bailar tango a la hermosa Dana, interpretado por Gabriela Ingwer, quien de una manera magistral saca brillo a la pista, convirtiendo a esta escena en un gran clásico del cine de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 Yo soy Luis Felipe Cárdenas y los invito a que visiten mi blog en luisfelipecárdenas.com